Un amor de novela Tú no puedo ir al mismo cielo Pero como tú no encuentro Por eso te doy mi vida Por eso te entrego todo Lo que no tengo daría Eternamente sería Un esclavo de tus besos Un amor de novela De esos que no se olvidan De esos que no se olvidan De lo que yo siento por ti Un amor de novela De esos que no se olvidan De esos que no se olvidan De lo que yo siento por ti Mi amor Solo quiero vida para amarte mal Para amarte mal Para amarte mal Si quieres el cielo te lo bajo a ti Te lo bajo a ti Te lo bajo a ti Todo lo que pidas te lo entrego Todo lo que pidas te lo entrego Un amor de novela De esos que no se olvidan De esos que no se olvidan De esos que no se olvidan Andreina Fiallo y Freddy Guarín Un amor de novela Iván Andrés Calderón Esto es puro show ¡Vamos, mafias! ¡Vamos, mafias! ¡Vamos! ¡Hernanzito Pineda! ¡El piloto! Un amor, un amor, ¡ay! Un amor de novela De esos que no se olvidan De esos que no se olvidan En lo que yo siento por ti Un amor de novela De esos que no se olvidan De esos que no se olvidan En lo que yo siento por ti Por ti gasto una fortuna Me gasto lo que no tengo Por ti mi suerte es tan buena Que quiero darte las gracias Por hacer feliz mi vida Y hacer realidad este sueño De tenerte aquí conmigo Es algo que no se compra Ni con todo el oro del mundo Un amor, ¡ay! Un amor de novela De esos que no se olvidan De esos que no se olvidan De esos que no se olvidan En lo que yo siento por ti Un amor de novela De esos que no se olvidan De esos que no se olvidan En lo que yo siento por ti Mi amor Solo quiero vida para amarte más, para amarte más, para amarte Si quieres que el cielo te lo bajo a ti, te lo bajo a ti, te lo bajo a ti Todo lo que pidas te lo entrego, todo lo que pidas te lo entrego Un amor de novela de esos que no se olvidan, de esos que no se olvidan Y lo que yo siento por ti Mis amigos, Victor Hugo Aristizábal y Gerardo Bedoya, ¡gósenlo!